¡No te lo pierdas! Chrysler Town & Country 2014 A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Controles de audio en volante dirección. Asiento de pasajero eléctrico. Arranque remoto de motor. Cámara de marcha atrás. Sistema de navegación. Entrada sin llave. Control de estabilidad. Control de tracción. Sistema antibloqueo de frenos. Puerta levadiza eléctrica. Bluetooth. Volante de dirección tapizado en cuero. Dirección asistida. Bolsa de aire para conductor. Columna de dirección ajustable. Arranque sin llave. Espejo retrovisor con sombra automática. Ruedas de aluminio. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Almacenamiento de medios en disco duro. Equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hace un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!